Empezamos a leer lo que ocurre en Europa. Los lugares turísticos empiezan a abrir, ya sean los bares, los restaurantes, por supuesto, con protocolos muy importantes. A nosotros nos resta todo un invierno todavía, pero empezamos a pensar en la temporada. Hay una versión muy fuerte que indica que se podría decretar la emergencia turística. Pero, ¿qué significa esto? Por eso convocamos al Secretario de Turismo de Pinamar, a Juan Inbarguren. Hola, Juan. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Sí, como bien decías, todo esto marcará un cambio, ¿no? En la pandemia esta marcará un cambio en la forma de vacacionar de la gente, en la costa. El verano será diferente al anterior. Y estamos trabajando en todos estos protocolos de seguridad para poder atender de la mejor manera el turista y que no haya riesgo de contagio, ¿no? Estamos trabajando desde el día uno con todas las cámaras en diferentes protocolos, en una campaña post-cuarentena, y también, como decías, en lo que son medidas económicas, ¿no? Y una de las decisiones que tenemos juntos, el intendente, es decretar la emergencia turística. Esto se desprende de una ley que fue aprobada en 2014, una ley provincial, que es la ley 14.209, donde para ciudades o distritos donde más del 50% de la actividad turística esté frenada o sin actividad por algunos de estos hechos, como puede ser esta pandemia, ¿no?, que es ajena a prestadores, se puede declarar la emergencia turística. En este caso, Dinamarca tiene más del 80% de su actividad frenada, así que se va a declarar el desastre turístico más que emergencia. O sea, tuvimos conversaciones con los sectores privados, por un lado, tuvimos conversaciones con el HCD, desde la Comisión de Turismo. Seguramente esta semana plantearemos una nota al Consejo de Libra, acompañada por concejales, acompañada por todos los bloques, acompañada por todas las cámaras. La verdad que es un momento en el que estamos muy unidos, eso está buenísimo, ya que es la mejor manera de trabajar, ¿no?, unidos con el mismo objetivo que es la vacación o la ciudad post-cuarentena, de qué manera cuidarnos, de qué manera protegernos, de qué manera trabajar para seguir siendo un destino elegido por los turistas que vengan a visitarnos y también estamos viendo que hay mucha gente que está decidiendo, recapacitando, revaluando un poco su vida y está hasta eligiendo pinar para vivir, ¿no? ¿Qué significa la emergencia turística? Es decir, ¿cuáles serían las ventajas que tienen los empresarios que su rubro está destinado al turismo? Mirá, la emergencia turística se declara en un área geográfica determinada y tiene tres beneficios, o sea, son tres beneficios que podría obtener el prestador de servicio turístico, ¿no? Uno, de él, la prórroga de vencimientos o exención de pago de impuestos y tasas provinciales, como por ejemplo ARBA. Por otro lado, la suspensión de los juicios de ejecución por parte de ARBA también y de otros organismos provinciales. Y por otro lado, facilidades en la tramitación de créditos de emergencia. Esto una vez que se decrete, una vez que la provincia no evalúe cómo la pandemia tocó el comercio de cada uno, cada uno de los rubros. Así que primero se decreta la emergencia turística en la ciudad, después la provincia evalúa qué tan grave fue y cómo ayudarla. Bueno, o sea que hay que estar atentos a esto, porque esto traería alivio de alguna manera para todas aquellas personas que ya vienen perdiendo. Por lo pronto, Semana Santa, fin de semana a largo del 1 de mayo, fin de semana a largo, que es este próximo, el del 25 de mayo. O sea, sería muy importante. Sí, hay que ver que obviamente que responde la provincia. La ley existe, es la que te dije, la 14.209. Y por otro lado, el presidente de la Nación, junto al ministro de Turismo y Deportes, María Lamens, la secretaria de Turismo de la Nación, estuvieron reunidos hace un mes aproximadamente con todos los prestadores turísticos a nivel Cámaras Nacionales. Luego de la reunión hubo una promesa de una ayuda económica a todos los prestadores turísticos del país. Hasta ahora no hemos tenido novedades, ahora en los medios nacionales parece que están próximos a poder dar o generar un fondo turístico cerca de 1.900 millones de pesos para el sector. Así que estamos también en la espera de ver qué pasa con estas medidas turísticas que pretendían tomar para generar una ayuda económica, no solamente a empresarios, sino a los empleados. Bien. Para que no pierdan los empleos, para que puedan continuar y para que ninguno se caiga. Bien. Más allá de esto, paralelamente, se están armando los protocolos para recibir a los turistas cuando se pueda. ¿Hay algo que ya tengan en concreto? Que sepan, bueno, a partir del verano que viene, ¿vamos a tener que trabajar de determinada manera? Mirá, ya tenemos varios protocolos que trabajamos junto con las cámaras. Cada una de las cámaras trabaja con alguna especialidad o con alguna clínica privada. La Asociación Hotel y Gastronómica trabaja con Estambulian. La HL trabaja con Swiss Medical. Entre todas las cámaras y los aportes que nos hicieron, más los nuestros municipales, confeccionamos un protocolo superador con lo mejor de cada uno de los protocolos que nos compartieron. Uno de esos protocolos fue enviado a la provincia para poder permitirle a la gastronomía al aire libre, que nos fue probado. No el protocolo en sí, sino la actividad. Todavía la provincia no la quiso probar. El protocolo era el correcto, según nos informaron. Pero bueno, hay varias provincias, si uno va a leer un poco los medios, y distritos que hicieron un poco marcha atrás con respecto a la flexibilización de la cuarentena debido a la cantidad de casas que fueron surgiendo en los últimos días. Así que la provincia todavía nos animó a probar la gastronomía al aire libre, que creemos que acá en Pinamar, teniendo los cuidados pertinentes, no debería correr bien alguno. Así que, y con respecto al protocolo de obtener, por ejemplo, para la post-cuarentena y luego que se empiezan a avistar las rutas nacionales y el turismo pueda llegar a abrir, para eso todavía falta, pero ya tenemos un borrador del protocolo que también hicimos entre las cámaras, fueron aprobados por inspectores locales, así que cuando estemos más próximos a finalizar esta cuarentena, obviamente que nos manejamos con ese protocolo para poder atender a la gente. Lo ideal es que tengamos alguna aprobación con respecto a la gastronomía previo a la temporada para tener esa gimnasia, para poder acostumbrarnos, ya que la atención va a ser diferente y el cambio en la manera de trabajar, de atender y de vacacionar va a ser diferente, así que está bueno que tengamos una anticipación para poder tener esa gimnasia, para llegar ordenados y haciendo el trabajo seguro. Evidentemente va a haber una nueva manera de vacacionar, nos vamos a tener que adaptar todos, elijamos Finamar o cualquier lugar del mundo para poder hacerlo. Leí el otro día un protocolo turístico que indicaba que en los hoteles no iba a haber más recepciones. ¿Ya se está hablando de eso? O sea, que el check-in se iba a hacer en forma remota. ¿Ya se habla de eso aquí en Finamar? En general se habla de todo lo que sea online de forma remota, se habla para todos los rubros, ya sea restaurant, que los menús sean digitales, los check-ins que sean también de manera online, los pagos también, hasta los pagos. Pero bueno, hay un montón de trabajos que todavía hay que pulir para que todos estén de acuerdo, sea sostenible también en los protocolos que se generen. Y también, por otro lado, la Nación está trabajando con las cámaras a nivel nacional intentando que haya un protocolo general para todo el país, ya sea hotelero, gastronómico, igual, para que no haya variantes y no haya conflicto entre distritos con diferentes protocolos y que el turista que elija la Costa Atlántica, que elija la Patagonia, que elija el norte argentino, sepa cuál es el protocolo que tiene que cumplir cada uno de los restaurantes, ¿no? Y que no tenga que estar cambiando en cada uno de los distritos. Claro. Nosotros en este momento estamos poniendo imágenes de lo que es la playa en enero en Pinamar, ¿no? Y uno piensa, de acá a enero falta un montón, pero no falta tanto si hay tanto por hacer. Desde los protocolos para los hoteles, para los restaurantes, ¿qué va a pasar en la playa? Vamos a seguir teniendo estas playas así atestadas de gente, sobre todo las de la zona céntrica. Los balnearios, ¿van a poder alquilar todas sus carpas? ¿Serán carpas por medio? Cuando vayas a la playa, ¿cómo te vas a ubicar para que no se te ponga una sombrilla al lado? Digamos, hay como un montón de cosas para resolver, ¿no? Hay un montón de cosas para resolver. Es esta calle de trabajo que estamos logrando con todos los sectores. Ayer también estuvimos con la Cámara de Balnearios, con los concejales de la oposición también, en un común acuerdo de trabajar en pos de protocolos seguros y de políticas públicas seguras y que se puedan sostener. Por supuesto que va a haber cambios en la playa, seguramente. Si bien, como decís, faltan varios meses, también el tiempo pasa rápido. Pero falta más de lo que hasta ahora vivimos en pandemia. Exacto. Y desde que arrancó la cuarentena hasta hoy, cambiaron un montón de cosas. Y van a seguir cambiando. Entonces hay que estar muy atentos a lo que pase, a lo que vaya cambiando. Hay que estar muy atentos a Europa, ¿no? Que va a estar teniendo su temporada en este momento y vamos a tener que copiar las cosas buenas y tratar de evitar todo lo malo que se genere aprovechar la experiencia de ellos y trabajar, obviamente, codo a codo con el sector para tener una ciudad que esté preparada para recibir al turista. Tenemos la ventaja, ¿no? En Pinamar, por un lado, es una ciudad, una playa muy extensa. Tenemos mucha naturaleza. Tenemos la renovación del frente marítimo. Tenemos que tener muchos espacios públicos en la playa. Se están jerarquizando los espacios públicos dentro de la Avenida Unge, dentro de diferentes lugares. Entonces ya venimos anticipadamente preparando un poco la ciudad para estar más en el espacio público y creo que eso es una ventaja sobre el resto de algunos distritos turísticos, ¿no? Tener tanto aire puro, tener tan poca aglomeración de gente, tener un código urbano diseñado como lo tenemos diseñado, con esa distancia entre las casas. La verdad que tenemos muchas ventajas en Pinamar. La verdad que sí hay que trabajar, por supuesto, en la concentración de los grandes lugares como son el centro comercial, las playas del centro, digamos. Es lo que uno se empieza a preguntar, ¿cómo se va a manejar? Bueno, ahora esta semana se van a pedir algunas actividades a la provincia nuevamente. Va a estar incluido el esparcimiento en la playa para empezar a practicar, para empezar a ver cómo lo manejamos. Así que está bueno tener una gimnasia bastante previa a la temporada. Total. Para saber cómo manejarse, ¿no? Estaremos atentos, Juan, a saber si se decreta o no la emergencia turística. La verdad que los comerciantes, los empresarios de Pinamar necesitan de una ayuda porque será un invierno muy largo sin trabajar y tener que mantener la estructura. Muchas gracias por este contacto. Que tengas un buen día. De nada, Vero. Un beso, saludos. Hasta luego. Juan Ibarguren, secretario de Turismo de Pinamar. Una noticia que va a ser muy importante en el caso de concretarse. Hasta aquí la información turística. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos más tele en nosotros. Vamos a ir a una pausa. Veamos a la pausa. Vamos a ir a otra. Vamos a ir a otra. Vamos a ir a otro lado. Vamos a ir a otra.